Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video, os voy a traer las novedades que se han venido Que han puesto el banner de alemanes, de alemanes de los samurais, vamos, de esto de con la camiseta de Alemania Y han venido dos nuevos jugadores, bueno en verdad solo uno, Muller es nuevo rojo Que es lo que os comenté hace tiempo, hace tiempo que os dije que me había dicho un tío Que el banner de alemanes que se había filtrado era de todo igual, solo que Muller nuevo Pues ha sido verdad al final y Katz también la han puesto latente Así que ni tan mal, aquí está, todos vienen con la técnica S10 Muller ya sabéis, viene Muller rojo, no me ha gustado mucho la verdad, no me parece muy bueno Schneider azul, Margus verde, Chester rojo y Katz azul, bastante bien, es un buen banner Dos rojos, dos azules y un verde Y aquí está, entonces tenemos a Muller, puño S, que está bastante bien, las stats andan muy bien A ver, si las stats andan normalillo luego viene con el puño gigante que tiene un momentum tremendo, 495 Creo que es el tercer puño ahora mismo que más momentum tiene Martillo doble, pero luego viene con parámetros más 12 contra delanteros Me parece una pasiva bastante pobre, sobre todo porque es que, por ejemplo, las de Kenny y Genzo Pues son no japoneses o asiáticos, o sea, pues abarcas un montón de campo Pero no contra delanteros Cuando hay MCAs como Aoi, como el Super Tsubasa, Díaz, Brian, Dreamfest O sea, es que hay un montón de jugadores que tienen doble posición Tiene cero sentido esta pasiva, sinceramente, cero sentido Les cambias en mitad del tiempo y el descanso y ya está O sea, si la lías es que no tiene ningún sentido Y bueno, luego viene con la Super Cohesión de Fuerza, que está bastante bien Pero bueno, aquí está Karts también, que le han puesto un montón de latentes Le han subido un poco los parámetros y luego le han puesto unas latentes muy interesantes Parámetros de europeos más 2 Schneider más 5, o sea, le puedes meter a Schneider un más 7 O sea, es tremendo Fútbol extremo más 5 cada vez que gana duelo Menos consumo de energía, menos 10 Y consumo de energía el rival más 20 Luego recuperación totalmente, o sea, recuperación 100% Así que es tremendo Luego Schneider azul, en resumen Era bastante bueno, pero era como rey del área O sea, se parecía bastante a los Tachis así de esos que si no están dentro del área nada El Azo de Fuego era un tiro que no perdía fuerza de lejos, que está bastante bien Pero nada, necesita estar dentro del área No estaba mal, la verdad Luego encima la team skill pues era bastante buena De europeos de agilidad más 13 Delanteros porteros más 13, que no estaba mal Luego está el Schneider verde Que vendrá con menos probabilidad, me imagino Que no estaba mal, pero era archi enemigo de Japos Y no era contra Japos que se metió un más 20 Que todo sea muy bueno Tapos que hacía mucho Muller azul a mí me parece tremendo Luego Chester Realmente pues era un todoterreno Se hacía todo, menos consumo de energía Era como muy equilibrado en todo, así que no estaba mal Y Margus pues a mí no me gustaba demasiado Si se metía el más digital tenía un remate de centillo Y un pase de centillo, pero ya está O sea, normalillo Entonces, ¿cuántos? Madre mía ¿Cuántos tiene la probabilidad? Pues es un banner normalillo Yo tiraré la de pago si eso ya está Pero bueno No tiene mala mala pinta en sí el banner Yo la verdad es que no sé si recomiendo mucho tirar Muller no me ha parecido muy bueno, sinceramente No me ha parecido muy bueno Pero hombre, los que no veis a Japos Pues es un banner en el que hay que tirar Yo, la verdad, Muller no me parece muy bueno Pero O sea, tampoco van a sacar muchos más europeos Están ahí Hay 3% SR 0,42 0,42 0,42 0,42 Ah no, solo ocupan 0,42 los tres iniciales O sea, te han cambiado Y te han metido aquí un 1,2 Ocupan del 3% SR Que es casi un 0,5 Entonces, ocupan un 1,2 Que si sumas todos estos Me imagino que ocuparan 1,5 Así que más o menos los alemanes Ocupan un Sí, 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 sí O sea, los alemanes ocupan Un 1,5 del 3% SR Más o menos como los samuráis O sea, no está mal No está mal Cada vez que tires La mitad de las veces que tú tú con un SR Va a ser un alemán Así que no está mal A ver hasta dónde está la pool Pues parece que está Vale, pues están todos En sí están todos Los últimos europeos Los últimos que han sacado Los 001 Vale, parece que están todos En sí, mira Vamos a echar una de pago Vamos a analizar los jugadores ahora Pero bueno Es eso O sea, es un 1,5 Del 3% SR Que no está mal 10 giros en sueño Tal Vamos a echar una de pago A ver que toca Estaría guapo que tocas el Muller Por ahí en plan pim pam El Muller azul Sobre todo El Muller azul es Es una leyenda La verdad del canal Nada Una pena la verdad Es una puta Que el Muller tenga poca Poca probabilidad El Muller azul Me parece bastante mejor Que el rojo, tío Entonces mira Vamos a analizar los jugadores En un momento Aquí tendríamos al Muller rojo Realmente parada 17.700 Está muy bien Y físico 18.900 Está muy bien O sea, tiene muy buenas stats Energía 951 No sé por qué últimamente Están haciendo todos los jugadores Con menos de 1000 de energía Puño 9.600 Es una locura Tiene un montón de puño De los que más tendrá el juego Blocaje 8.000 Está muy bien Rapidez 6.400 Potencia 7.000 Y técnica 5.500 Muy bien Anda muy bien de puño La verdad es que es un gran jugador Tiene mucho de puño Blocaje tampoco tiene mal Pero como tiene mucha potencia Yo en sí la haría de puño Porque es con la técnica ese que trae Y la energía también tiene poca Así que si le metes un blocaje Se va a quedarse con 3 No está nada mal Luego que trae Super cohesiones de europeos Si tienes 8 o más jugadores europeos rojos Pues todo el team más 15 Está muy bien Pero la pasiva es lo que a mí no me gusta Nada Parámetros más 12 contra delanteros Solo contra delanteros O sea si fuese contra MCA Pues tendría también algo de sentido Pero solo contra delanteros Tío O sea hay tantos jugadores de MCA Aoi de MCA Super subasa Ya es que es MCA Díaz es MCA Luego es que tienes un montón de jugadores Que te van a reventar Tío Es que los únicos que no Contra los que no vas a poder Va a ser contra los troncos En plan Pues eso Hyuga Sneijder Bryan O sea Bryan no Bryan también es MCA Por ejemplo Es que Napo Pues todos esos No vas a poder hacer nada O sea contra esos Les vas a poder la pasiva Pero contra todos los demás Contra Aoi Contra esas bestias Que te van a destrozar ¿Qué vas a hacer? O sea Yo no lo entiendo mucho Es verdad que el puño Trae un montón de momentum 495 Y gasta 265 Bueno Si que gasta Porque el puño de Kent También gasta Creo que los 280 Pues este gasta Algo menos Pero lo hace quita Y el martillo doble Que se le puede subir A base de ese Yo hombre El límite En la área full De puño O sea sin duda El subes 25 en puño Rapidez y potencia Y sinceramente No La verdad Los alemanes Yo creo que se habrán dejado Todas las dream balls En el Dream Fest Y ahora han sacado estos Se han sido un poco ratas Pero yo Muller no me convence Sinceramente No me convence mucho Por la pasiva Hombre Contra delanteros Contra Hewai y tal Pues va a ser una puta bestia Imparable Pero es que te viene una Aoi O lo que sea Y ya Ya te destroza Te destroza totalmente O cualquier subasa Es que todos los subasas No son delanteros Y todo el mundo tiene A un subasa tranquilamente Y si los tienes bien farmeado Te destroza Te va a destrozar tranquilamente No sé No Por eso no me convence demasiado Y luego tenemos a Karts Que es super equilibrado 15.800 de ataque 19.000 de defensa Y físico 16.800 En verdad Está super bien 1.127 de energía Es una locura La energía que tiene Le viene genial Regate nada 5.000 Remate 5.000 Pase 5.000 Es poco Entrada 7.200 Es lo que más tiene de entrada Bloqueo 5.800 Tiene muy poco Intercepción 5.900 Casi 6.000 Tiene poquillo también Pase de MCD Rapidez 6.000 puntos Normalillo Potencia 5.000 Y técnica 5.000 En verdad es muy buena A mi ya me gusta Porque es un todo terreno total O sea Si le metes muchas técnicas Ese es una jodida bestia Luego super evolución De los europeos La han cambiado La team skill La hará ese europeo Esta afinidad agilidad Más 17 Que viene muy bien Es necesaria Para un team De europeos Agilidad Recuperación Se pone en acción De inmediato O sea Ya es total Se recuperan al momento Está genial Entrada relampo 440 No tiene mucho momentum Pero hasta poquillo Recate de leer Intercepción artística Le viene con lo que necesita La entrada de la intercepción Pero si le pasa las técnicas Ese No lo vas a lamentar Porque ahora Aparte es que tiene Un montón de energía Consume menos energía Madre mía Neo Consume menos energía Contra delanteros A los delanteros Le hacen Más 20% De consumo de energía Que está muy bien Sube medidor de fútbol extremo Al ganar un duelo Parámetros Más 5 Schneider Esto es lo mejor Y parámetros Más 2 europeos O sea Le puede meter Un más 7 A Schneider Imagínate en un team De europeos mixtos En el que le metes A Schneider Un más 7 Es bastante A mi me gusta Me parece que se ha quedado Bastante majo el chaval Y nada Ni tan mal Y eso es todo señores Realmente a mi me parece Que los jugadores Que le van a ir A ver Son 6 steps No creo que merezca Tanto la pena A menos que vayas A justo europeos Y nos le dices Como comer No creo que merezca Tanto la pena Porque son 4 repetidos Y uno nuevo Que sinceramente Es bastante lamentable Que vayan a estar haciendo Eso con los alemanes Que repiten todo el rato Y solo sacan uno nuevo Le ponen latente Y luego Lo que os he dicho O sea Karts Ahora si que se quedó Algo mejor Y no está mal Porque las latentes Para Schneider Son la hostia Muller Sinceramente está bien Es bueno Pero lo de la pasiva Delanteros A mi no me convence nada Me parece casi mejor El Muller azul Y luego Schneider Es eso Necesita entrar en el área Y encima tiene un tiro Con poco momentum Que necesita otro tiro Que le pases un tiro mejor O algo Chester Pues O sea con el Dreamfest Este ya Es que no sirve para mucho Es bastante malo Encima pues siendo verde Le jueven bastante Perdón Chester Margus quería decir Y Chester Es bastante Es todo campista Pero bueno El Dreamfest también Es que justo han sacado Los dos de la misma afinidad Que el Dreamfest Que los del mundial Quiero decir Y son mucho mejores O sea son mucho mejores De que les pintan en la cara Tío Estos realmente pues No está mal Pero se quedan ahí Tío Se quedan ahí Y yo creo que merece Muchísimo más la pena No sé Es que casi La gente que se ha dejado En el Dreamfest Por Chester y Margus Le casi Pero yo pienso Que lo han hecho mejor Que los que estaban esperando Este banner Porque es No me convence demasiado Tío Muller la verdad Es que no me convence demasiado Por la pasiva Que no es malo Schneider lo que os digo Eso Si no entra al área penalti No hace nada Y el tiro tiene bastante poco momentum Lo que no pierde fuerza de lejos Es verdad Pero necesita sacar Y eso Margus y Chester Pues con los Dreamfest Pues estos han quedado obsoletos Yo es que no entiendo Que van a hacer O sea si van a seguir sacando Este banner Tantas veces Y con uno nuevo Con uno latente Que es lo que han estado haciendo hasta ahora Que me parece bastante lamentable Por su parte Es como si cogen el banner Xamu Y empiezan a atararlo otra vez Con solo un jugador cambiado Y O uno latente O sea Que cojones Justo el que tú igual querías Lo cambian Y tienes a todos los demás O eso Tienes todos los demás Menos uno Y que vas a tirar Para comerte todo tu pez No tiene ningún sentido Sinceramente No tiene ningún sentido Pero igual estos que los han puesto Igual el Margus es para ponerle Técnicas al Dreamfest Si te toca No sé No sé la verdad Yo me he quedado un poco rayado Sinceramente Pero hombre Están aquí Aquí los tenemos Y nada chavales Espero que os haya servido el vídeo Un placer Y hasta la próxima Agur